No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo, no, que no me muestre el maquillaje Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate, un espejo de cristal, y mírate, mírate, sombra aquí, sombra ya... Hola amigos, ¿cómo están? Se preguntarán por qué hoy estoy más cerca de tu pantalla de lo habitual. Como ya lo vieron en el título del video, hoy vamos a cambiar un poco el tema. Por hoy vamos a dejar a un lado las manualidades, yo sé que a ustedes les gustan mucho los tutoriales de maquillaje. Desde hace muchos años y hasta la fecha me han estado preguntando, ¿Samuel te maquillas? ¿Cómo te maquillas? ¿Te pasaste con el maquillaje? Hoy les traigo la respuesta a su pregunta. A veces me maquillo. Es que la verdad me da mucha flojera. De por sí todo el proceso de grabar es como, haz el guión, pon las luces, pon la cámara, bañate, peínate, y encima maquillarte. Como que muchas veces me da mucha flojera. No sé si se alcanza a notar, yo creo que sí, estoy al natural. Traigo la piel muy seca, traigo muchas ojeras. Aquí traigo una cortada de la navaja, aquí traigo otra cortada. Como les comentaba, en algunos tutoriales me maquillo y en otros no. He intentado varias cosas como para encontrar ese punto en el que el maquillaje parezca lo más natural posible. Hoy vamos a aprender a maquillarnos lo más natural, lo más discreto posible. Yo no traigo nada en contra de los maquillajes exagerados, pero si tú quieres lucir un poco mejor, pues este video es para ti. Lo primero que yo hago, y este paso es completamente opcional, pero si lo hacen le van a dar el plus a toda su imagen. Estas gotitas son para los ojos rojos y las puedes conseguir en cualquier farmacia, solamente las pides como gotas para los ojos rojos. Y ya, no necesitas receta médica, no necesitas nada. Y en unos cuantos minutos te dejan los ojos hermosos. Es una maravilla. Ponemos una o dos gotas en cada ojo. Y al principio vas a decir, no más traigo los ojos más rojos que antes, pero en unos minutos se van a aclarar y van a ver la diferencia. Nos quitamos el exceso para empezar. Lo primero que tenemos que saber es que hay varios tipos de piel. Yo soy piel seca y hay muchos que son piel grasa. Como yo soy piel seca, voy a hidratar un poco mi rostro. Y esto lo pueden hacer con un primer especial para piel seca o para piel grasa, dependiendo, o para piel mixta, dependiendo cómo sea su piel. Pero yo no tengo, entonces lo voy a hacer con crema facial. La verdad debo comentarles que este paso es como que muy importante, pero yo por las prisas a veces no lo aplico. Pero sí es bastante importante hidratar la piel. Y no solamente cuando te vayas a maquillar, sino que tenerla bien hidratada todos los días, después de bañarte, antes de acostarte y así. Ahora se nos ve un poco brillosa la piel, se nos ve un poco grasosa, pero eso no importa. Ahorita la piel va a absorber toda la crema. Si ustedes tienen muchas ojeras como yo, hay que aplicar un corrector. Yo les recomiendo que sea corrector líquido y de preferencia color piel. Ponemos la misma cantidad en ambas ojeras y con el dedo chico o con el dedo anular, que son como que los más débiles, vamos a empezar a dar golpecitos. Así, para difuminar todo el corrector hacia abajo, hacia el cachete en forma de triángulo. Si se fijan, ya se disimula un poco más la ojera, pero es muy evidente que tenemos maquillaje aquí, que tenemos el corrector. Aprovecho para mencionar, es muy importante la iluminación. Cuando se maquillen, traten de que el lugar esté bastante iluminado, para que vean en realidad cómo les está quedando el maquillaje. Porque resulta que a veces nos maquillamos en lugares así como con luz tenue o lagañosa. Cuando salimos a la calle o cuando nos echan una luz encima, donita bimbo. Vamos a agregar también corrector en las zonas donde tengamos granitos, puntitos. Por ejemplo, aquí que tengo una cortada y aquí que tengo un granito, vamos a aplicar corrector también. Y si queremos disimular la barba, también podemos agregar aquí, para borrar un poco la sombra de la barba. Si tienen la oportunidad de conseguir un corrector naranja, sería el ideal para la barba. De hecho, es el que utilizan las drag queens. En este punto ya podríamos aplicarnos un polvo del color de nuestra piel o algún polvo traslúcido. Pero en mi caso, el corrector me deja como la piel blanca. Vamos a utilizar un poco de base. Solamente un poquito. Pueden ver, vamos a utilizar nada más esto. Y podemos utilizar nuestros dedos o algún aplicador. Recuerden que el maquillaje también va en el cuello. En este caso, si están usando una base, tienen que arrastrarla hasta el cuello y las orejas para que no se vea el cambio de color. No sé si se alcanza a ver, pero ya tengo los ojos más claros, muchísimo más claros que al inicio. En caso de que se quieran contornear la nariz, es muy sencillo. Solamente necesitan tres tonos. El blanco puede ser con corrector blanco y el contorno oscuro y el medio. Si no tienen de estos, pueden contornearse incluso con sombras. El iluminador, que es el blanco, va hasta arriba de la nariz y en la punta. El contorno oscuro va en la base de la nariz. El medio va entre la base y la punta. Ahora simplemente con una esponjita hay que difuminar todo. Yo lo hago de la base hasta la punta. La punta de la nariz también se difumina. Y así se perfila un poco la nariz. Ahorita nos vemos un poco brillosos porque no hemos agregado el polvo. El polvo es el que va a sellar todo esto. Y de hecho ya estamos listos para ese paso. Como les comentaba, pueden utilizar polvo traslúcido. Que es como este, que es un polvo blanco. Pero si su piel es muy morena, hay que usarlo con mucho cuidado. Porque si no, podemos vernos como gasparín. Si se pasan con la ceja o con las pestañas, no se preocupen. Ahorita lo vamos a solucionar. Como pueden ver, ya hemos eliminado el brillo de la cara. Pero resulta que creo que nos vemos un poquito más blancos. Es el problema que les comento con el polvo traslúcido. Que se supone que es para todo tipo de piel. Pero en las pieles morenas suele quedar un poco blanco. Entonces encima vamos a dar unos cuantos toques. Con un polvo más o menos del color de nuestra piel. Y bueno, ya estamos terminando. Ahorita traemos un poco polveada la cara. En los labios nada más vamos a agregar un poco de lipstick. Para que le dé brillo. Vamos a utilizar nuestro mismo color de labios. Vamos a utilizar este Lip Shiner. Un hidratante, un labello común y corriente. Los que venden en las farmacias. O en su defecto incluso hasta pueden utilizar. Vaselina para bebé. Nada más es para darle a los labios un aspecto un poco húmedo. Por último, el detalle final. Las cejas y nuestras pestañas. Lo más probable es que se hayan cubierto de polvo. Entonces estén un poco opacas. Vamos a quitar el polvo y a peinarlas un poco. Y darles más vida con esta máscara transparente. O máscara en gel. La verdad es de mis favoritas. Simplemente peinamos un poco la ceja. Y aplicamos en las pestañas. Para que esto nos vean más grandes. El aventaje es que al ser transparente no se nos van a ver tan exageradas como que si fuera una máscara negra. También pueden utilizarla en las patillas. Y listo. El rubor de plano es meramente opcional. Ya con esto estarían perfectos para salir a la calle. Para salir de fiesta en la noche. Es muy natural y se van a ver muy bien. Muy guapos o guapas. Porque incluso este maquillaje también lo pueden aplicar las mujeres. De hecho el maquillaje no debería ser para hombre o para mujer. Simplemente para quien le guste. Si ustedes quieren darle un poco de vida a sus chapetes. Basta con dos toquecitos y ya. Y muy bueno amigos. Ustedes díganme qué tal les parece este maquillaje discreto para hombre. Que también puede ser para mujer. Como ya les dije hace rato. Es muy básico. Y la verdad creo que se ve bastante bien. Aproximadamente te vas a tardar 5 minutos. 5 minutos que son. Entonces ustedes díganme y comentenme aquí abajo. Qué tal les parece este maquillaje. Si se ve natural. Si creen que me pasé de lanza. Si creen que parezco draga. Todo lo que ustedes quieran. Si les gustó este video ya saben. Denle like para saber. Y hacer más videos de este tipo. También díganme si les gustan más los videos de cocina. De manualidades. De maquillaje. Todo es válido. Yo voy a hacer lo que ustedes quieran. Amigos yo me despido. Nos vemos en el próximo video. La próxima semana en punto de las 5 de la tarde. Domingo 5 de la tarde. Pásenle este video a todos sus amigos. Que ya estamos llegando a los 100 mil suscriptores amigos. O sea. Estamos a nada. Estamos a nada. Y les voy a preparar algo muy especial. Yo soy Samuel Kun. Y nos vemos. Hasta la próxima. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me muestro el Macri. Y mi aspecto externo es demasiado vulgar. Para que te pueda buscar. ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal!